Esos ojos tuyos no me mienten Sé que por dentro tú estás herida Ya tienes miedo de esforzar todo lo que sientes Y de confiar te sientes arrepentida Y esas lágrimas que por tus ojos salen Ya no mereces salir por más nadie en la vida Estás sufriendo por un man que no te quiere Llámame Cuando te sientas sola, bebecita, llámame Si quieres que esté contigo solo, llámame Contigo siempre es mi sueño, baby Amándote, tocándote Y no me puedo imaginar la cosa que te hacía Como tú sufrías cuando te decía que tiempo no había Pa' tocarte y abrazarte Yo te quiero y siéndote sincero, baby No me canso de pensarte, tengo la cura para yo sanarte Es que para mí tú eres un arte Tengo los trucos pa' poder enamorarte Te haré mil cosas que jamás podré olvidarte Te haré mil cosas que jamás podré olvidarte Llámame cuando te sientas sola, bebecita, llámame Si quieres que esté contigo solo, bebecita, llámame Contigo siempre es mi sueño, baby Amándote, tocándote El deseo de tenerte Tengo los trucos pa' poder enamorarte Tengo los trucos pa' poder enamorarte Te haré mil cosas que jamás podré olvidarte Tengo los trucos pa' poder enamorarte 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 Gracias.